6ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas Sincronización Andrea Oroz 68ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas Y muchas gracias. Gracias a todos los presentes que amablemente nos acompañan y también siguen la transmisión a través de la red social del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Les damos la más cordial bienvenida al conversatorio 1996-2023 a 27 años de los Acuerdos de San Andrés Larraiser. Para dar inicio, saludamos a las personalidades que nos honran con su presencia. Diputado Raúl Eduardo Bonifaz Muedano, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado. Maestro Emilio Ramón Ramírez Guzmán, secretario para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Bienvenido. Diputada Cecilia López Sánchez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural. Diputado Marcelo Toledo Cruz, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Asimismo, agradecemos la presencia del maestro Miguel Ángel Cebadúa Carbonell, profesor investigador de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Bienvenido. De igual manera, agradecemos la presencia del doctor Erwin Rodríguez Díaz. Bienvenido. Asimismo, agradecemos la presencia del doctor Fernando Limón Aguirre, investigador especialista en sociología por el Colegio de la Frontera Sur. De igual manera, agradecemos la presencia de la licenciada María Fernanda Limón Benítez. Asimismo, agradecemos contar con la presencia del profesor Marco Antonio Morales Vázquez en representación de la Secretaría de Educación. Bienvenido. Asimismo, agradecemos la presencia de nuestros hermanos indígenas de la RAISAR. Sean todos bienvenidos. A continuación, cedo la palabra al diputado Raúl Eduardo Bonifaz Muedano, presidente de la Comisión de Justicia. Muchas gracias, compañera. Amigas y amigos, buenos días. Quisiera que me permitieran, antes de dar inicio a este conversatorio, que rindiéramos un aplauso, un aplauso con el respeto y el compromiso de que en un tiempo no muy lejano, como lo ha expresado Andrés Manuel López Obrador, veamos cumplidos los sueños que tuvieron desde 1994 nuestras hermanas y hermanos de los pueblos y las comunidades indígenas. Quiero agradecer, con este aplauso que inicio en un momento, a las hermanas y a los hermanos del municipio de San Andrés, la RAISAR. Su presencia en esta casa del pueblo de verdad nos honra. No es un discurso, es el sentimiento que sale del corazón. Nos honran y quisiéramos verlos siempre aquí, pero siempre verlos reconociendo el trabajo de las y los legisladores que haremos para ustedes. Así que sean bienvenidos y bienvenidas a la casa del pueblo. También quiero expresar mi gratitud por su presencia aquí, que es familiar, es común, de un hermano de las y los legisladores, como lo es el maestro Emilio Ramón Ramírez Guzmán. Sea usted bienvenido, señor secretario, para el desarrollo sustentable de los pueblos indígenas. Además, viene con la representación de un aliado también de los pueblos y las comunidades indígenas, como lo es el señor gobernador constitucional de Chiapas, el doctor Rutilo Escandón Cadenas, a quien le pedimos transmitan nuestro saludo afectuoso. Muchas gracias. Con el mismo cariño, también saludo a mi amiga, compañera legisladora, a Cecilia López Sánchez, luchadora incansable por la reivindicación de los pueblos y comunidades indígenas. A mi compañero, el decano de este gran movimiento que es Morena, a mi querido amigo y reconocido político, al diputado Marcelo Toledo, muchas gracias, mi querido diputado. Aprecio la presencia también de Miguel Ángel Cebadua Carbonell, investigador de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, y le pido sea tan generoso en darle nuestra gratitud al señor rector, al maestro Solórzano. De la misma manera, al doctor Erwin Rodríguez, muchas gracias, doctor, por estar aquí. Es un hombre que dedicó casi 45 años de su vida siendo catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, un joven que desde niño salió de la Sierra Madre de Chiapas a dejar el reconocimiento de un hombre politólogo, historiador, de los más reconocidos en el país y fuera de este. Bienvenido, doctor Erwin Rodríguez, gracias por estar con nosotros. De la misma forma, al doctor Fernando Limón Aguirre, quien es investigador, especialista en sociología por el Colegio de la Frontera Sur, por Ecosur. Transmítale también a nuestra querida amiga, a la doctora Carmen Pozo, nuestro reconocimiento y nuestra gratitud, porque Ecosur siempre ha estado caminando al lado de los gobiernos de Chiapas y al lado de lo más importante que debe haber en un país como es la ciencia. Gracias por estar con usted y al igual que su hijita. Muchas gracias al maestro Marco Antonio Morales Vázquez, representante de la titular de la Secretaría de Educación. Transmítale también nuestro saludo afectuoso a la titular. Amigas y amigos de este Congreso del Estado, muchas gracias también por asistirnos, por ayudarnos. Saludo con mucho afecto a quienes nos siguen por los medios digitales en el pueblo de Chiapas y fuera de este. En este 16 de febrero, a 27 años de la firma de los acuerdos de San Andrés de la Reinsa en 1996, entre el gobierno federal y el EZLN, es sin duda un acuerdo histórico de trascendencia. Y este saludo contiene y porta mi satisfacción por este conversatorio, que seguramente nos encaminará a nuevos avances para la concordia y la paz. Serán avances para la vida en Chiapas, una vida en armonía y tranquilidad que aspira el pueblo de Chiapas. En 1995 fue creada la Comisión de Concordia y Pacificación como una tarea para llevar uno de los grandes problemas nacionales, el de la violencia armada en Chiapas, a los terrenos de la política y el diálogo pacífico. El esfuerzo no ha sido menor. El ejemplo de los acuerdos de San Andrés de la Reinsa está vigente, es actual, es el diálogo y no la violencia, el mejor camino para la paz, para un mejor porvenir. Los resultados de aquellos encuentros son muy conocidos y el principal fue un alto a las armas y un camino para dialogar. Los acuerdos de San Andrés de la Reinsa no resolvieron, por supuesto, de manera automática los problemas de Chiapas. Sin embargo, mostraron que es posible la paz si existe buena voluntad por parte de todos los protagonistas. También demostraron que es posible la reconciliación cuando se coinciden las verdaderas causas de los problemas sociales en el país. Hoy, hoy más que nunca, están vigentes los acuerdos de San Andrés de la Reinsa. Actualmente los acuerdos tienen vigencia, tienen mucha importancia política e histórica. El artículo cuarto constitucional está presente, es el artículo de la Constitución mexicana en favor de los más desposeídos. Aquellos acuerdos se provienen de pensar los conflictos como efectos de las ausencias o lejanías de la nación en el sur del territorio nacional. La mayor parte de los mexicanos estaban de acuerdo en que había un México olvidado, un México lleno de carencias y de coincidencias y de condiciones propias para las violencias. No obstante, no obstante el esfuerzo de la Cuarta Transformación de Manuel López Obrador, hoy, hoy hay todavía rincones que laceran su pobreza y todas las condiciones que se derivan de esa realidad y de manera particular en Chiapas. Tenemos todavía regiones muy desiguales y peligrosamente olvidadas. Todavía, todavía no se borra la impronta del descuido institucional de los gobiernos que olvidaron a Chiapas. El movimiento armado de 1994, originado por las marcadas desigualdades en el país, puso en la órbita de la atención nacional e internacional la necesidad del reconocimiento de los derechos de los pueblos y de las comunidades indígenas. Si bien los acuerdos de San Andrés fueron decisivos para las modificaciones al artículo segundo constitucional, aún falta mucho por hacer para garantizar y materializar el pleno goce de los derechos consagrados en la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas relativos al respeto de su dignidad, al fortalecimiento de sus propias instituciones, culturas y tradiciones, y alcanzar su desarrollo de acuerdo con sus propias necesidades e intereses, a desterrar la discriminación. Sin duda, falta mucho camino por recorrer en materia de armonización de las leyes locales para garantizar sus derechos a la libre determinación y al acceso y disfrute de sus recursos naturales. En materia de inclusión política, aún con la cuota de aplicación indígena en el registro de candidaturas a puesto de elección popular, lo cierto es que no se alcanza su verdadera representatividad en los espacios constitucionales de deliberación. Una de las asignaturas pendientes que nos debe comprometer a todos se relaciona con los derechos de las mujeres indígenas, quienes han expresado que enfrentan una triple condición de discriminación por ser mujeres, por ser indígenas y por ser pobres. En las comunidades rurales e indígenas la vida está estrechamente vinculada con el trabajo de la tierra y es precisamente la falta de acceso a la propiedad de esta lo que profundiza las desigualdades de la mujer indígena. Asimismo, la participación de las mujeres en las decisiones que impactan la vida de sus comunidades es prácticamente nula. Hay excepciones muy valiosas y reconocidas como las de Cecilia, pero todos conocemos la existencia de casos de mujeres indígenas que han decidido participar en cargos de elección popular para luego ser ejercidos por un familiar de sexo masculino. Así como eventos desafortunados, recientes unos inclusive, en los que se les ha negado el ejercicio de los cargos para los que fueron electas. La participación y desarrollo de las mujeres indígenas debe ser eje central de las políticas públicas y programas institucionales. Ciertamente, la COCOPA no es una agencia para llevar a cabo programas de desarrollo económico ni mucho menos. Sin embargo, hay un hecho incuestionable. La paz, la paz solamente es viable cuando hay una búsqueda permanente de justicia social. Así en Chiapas hay una búsqueda de detonar proyectos del agua alcance que vayan más allá de los tiempos sexenales. Esa es la visión humanista de Andrés Manuel López Obrador. Hoy el gobierno del presidente López Obrador destina un mayor presupuesto social como nunca se había visto en la región sur-sureste. Y este presupuesto social es para los grupos más vulnerables, para los más desprotegidos. No quisiera avanzarme, no quisiera tardar más en esta exposición, hay mucho que hablar, pero seguramente habrá otros foros. Y quisiera decir que aquellos acontecimientos de 1994 dejaron improntas que es necesario tener en cuenta. Todavía, todavía existen las huellas del conflicto y en algunos puntos del Estado son muy profundas. Esa declaración de guerra dividió pueblos y esas divisiones persisten en distintos grados y con diversas modalidades. Por eso, la COCOPA debe permanecer y recibir todos los apoyos institucionales que se requieren. La tarea de promover y mantener la paz es decisiva para la estabilidad de la República. Rescatemos entonces el espíritu de los acuerdos de San Andrés Larraínzar. Necesitamos desterrar la desigualdad dominosa y la discriminación que es perceptible en todo el territorio chiapaneco. Para alejar las violencias necesitamos que la nación retome los acuerdos de San Andrés Larraínzar. La esperanza hacia un mejor porvenir está despierta. Es cuanto. Muchas gracias. Antes de continuar con el protocolo de este conversatorio agradecemos la presencia del diputado Cuauhtémoc Manuel Hernández Cómes presidente de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas. Así también agradecemos la presencia del ingeniero Humberto Quintanar Cinco. Bienvenidos. Escucharemos a continuación la intervención del maestro Emilio Ramón Ramírez Guzmán Secretario para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas. Con su permiso diputado. Teo Yoshuk Antsetik Vindiketik Muy buenos días a todas a todos mi querido diputado Raúl muchísimas gracias por darnos la oportunidad de participar en este conversatorio tan importante en nombre de nuestro gobernador el doctor Rutilo Escandón Cadenas en su representación pues estamos aquí presentes. Le agradezco de antemano de que nos haya permitido pasar con nuestras hermanas y nuestros hermanos representantes de San Andrés Larraín a quien le pido que le brindemos un fuerte aplauso a nuestra gente. Y antes de empezar querido diputado queridos diputados diputadas aquí presentes mi diputado amigo Raúl mi reconocimiento y mi gratitud que usted se tomó el valor de celebrar con este conversatorio este histórico acuerdo que se plasma entre los pueblos indígenas en aquellos momentos con el EZLN la COCOPA y el gobierno federal nadie lo había hecho desde el congreso del estado por eso mis felicitaciones mi reconocimiento que tuvo ese ese valor para y más que nos permitan entrar a esta casa de los pueblos indígenas y no indígenas antes de empezar querido diputado pues por usos y costumbres aquí nuestra gente vienen a entregarle lo que lo que ellos lo que ellos de su corazón se lo dan aquí mi señor diputado pues si bien aquí de la Reinsart como usos y costumbres siempre estamos agradecidos y aquí le traemos este este obsequio la bebida tradicional de nuestro San Andrés la Reinsart y buen sabor del café me permite este hablar en mi alerta pues con la val señor diputado por amenguitiglita congreso del estado pues con la val tan señor diputado muchas gracias lo recibo con mucho respeto a nombre de las y los legisladores si me permiten lo voy a compartir con mucho respeto a cada una de mis compañeras y compañeros legisladores 25 legisladoras y 15 legisladores y y en el primer día de sesiones pues les vamos a llevar una copita de esta bebida que es espirituosa y que tiene un enorme significado y la recibimos con mucho con mucho respeto y el día el primer día de sesiones pues cada uno tendrá con el respeto que se merece brindaremos para que los pueblos y las comunidades de Chiapas tengan ya el reconocimiento que se merecen muchísimas gracias son muy amables gracias señora muchas gracias 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 unas copitas o un vasito con mucho gusto y adelante mi querido diputado por uso y costumbres del pueblo de la raíz agradezco la diputada Cecilia ese es el regalo para usted con su gente ya lo decidió y ellos vienen preparado para el 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 término yo digo que en el término en el término Liquelto 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 Chotlán Chotlán Liquelto 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 si en ese sentido ese es para usted ya ya decidió regalárselo y convidar a sus a sus compañeros diputados y ojalá también ese día de su no sé cuándo sea la su primera sesión el primero el primero de abril están cordialmente y ojalá y ojalá ojalá nos nos permita desde la secretaría de que nos tomen en cuenta para presenciar pues cuando habían visto entrado en el congreso nuestra gente cómo cómo discuten los hermanos y las hermanas diputadas diputados en un congreso nunca nos habían más nos tapan ahí en la entrada porque no nos dejan entrar perdón no eso no este bueno ya voy estoy en estoy en en vísperas regularmente aquí nosotros hacemos esto es un conversatorio y lo voy a aprovechar rápidamente en la siguiente semana tengo programada en una reunión precisamente estoy terminando un guión con nuestro presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas con Cecilia y los demás compañeros que son también de comunidad indígena y con usted a efecto de que tenemos que realizar y esa era parte de lo que iba yo a concluir ya en mi expresión el parlamento indígena tenemos que hacerlo y yo hablo de una vez la convocatoria que ya lo hemos platicado Cecilia Cuauhtémoc y lo hagamos Cuauhtémoc hablemos y también hay parlamento jóvenes pero abramos la casa del pueblo que siempre ha estado abierta pero en un parlamento en un parlamento abierto para los pueblos y comunidades indígenas y ese compromiso si está de acuerdo Cuauhtémoc Cecilia y los demás muchas gracias querido diputado Raúl diputado Cecilia diputado Toledo diputado Cuauhtémoc estar aquí en el Congreso en el corazón de la voz del pueblo es una bendición es una es una justicia anhelada desde los acuerdos de San Andrés y muchos años más y quiero pedir con respeto antes de continuar a las hermanas y a los hermanos zapatistas mi respeto también para ellos cada quien es libre de cómo organizarse cada quien es libre de cómo de levantar la voz pero pero mediante respeto mediante diálogo mediante la concordia mediante la pacificación pues hoy desde aquí también saludamos desde donde se encuentren para que no se tergiverse esta este este conversatorio en otros términos para que este conversatorio no el día de mañana estén criticando a nuestros diputados a nuestro diputado Raúl porque es un tema muy 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 importante que como dice el diputado Raúl los acuerdos de San Andrés siguen vigentes los acuerdos de San Andrés se sigue se sigue luchando debió de pasarse debió ser historia desde antes si hubiese si hubiese si los acuerdos no lo hubieran hecho a modo en el sentido yo hablo hoy pertenezco estoy de este lado soy de la parte institucional pero vengo también desde ese desde esa trinchera en el sentido por eso yo pido respeto también a los medios de comunicación por eso mi reconocimiento total al diputado Raúl Bonifaz de que se haya tomado este atrevimiento porque nadie lo ha tomado en cuenta y menos permitir y hablar de este tema tan importante tan álgido todavía en los pueblos indígenas pues desde que el gobierno federal y el STL en el 16 de febrero de 1996 que se se firma el acuerdo de derechos y cultura indígena en México pues como les vuelvo a repetir habría pasado en la historia si el gobierno mexicano en ese momento lo hubieran lo hubieran acordado tal cual era para el para el beneficio y la justicia de nuestros pueblos indígenas pero lamentablemente no fue así el los acuerdos de San Andrés la raíz tiene una importancia política e histórica para México ya que después de 500 años se realizaría un pacto con los pueblos indígenas que habían estado marginados políticamente en la construcción de la nación mexicana por lo menos desde el punto de vista constitucional nunca se les había mencionado a estos pueblos como parte integrante de la nación mexicana aunque históricamente han estado presentes en los momentos más álgidos de los conflictos sociales en la construcción del estado nacional excepción hecha en su momento de los cambios al artículo cuarto constitucional en 1992 pero ante todo esto cabe mencionar que nosotros los mexicanos fuimos testigos no sólo el desinterés que han tenido los gobiernos neoliberales que abordar la problemática de nuestras comunidades y pueblos indígenas aquí en Chiapas uno de ellos quiero mencionar desde aquí y con el respeto debido yo soy producto de ese movimiento yo me encontraba estudiando aquí en Tuxtla Gutiérrez cuando empieza el levantamiento armado en el pueblo en los pueblos en el estado de Chiapas en la región Chol se estaba floreciendo más en la región Altos que ya estaba consolidado pero después de eso empieza el surgimiento de que la voz el corazón de los pueblos indígenas existe por eso también mi agradecimiento a la organización en su momento pero nosotros éramos más jóvenes estudiantes pero nuestros abuelos nuestros tíos que se que se alinearon en esa luz pues continuaron ese movimiento esa lucha esa lucha armada para el reconocimiento de sus derechos de los pueblos por las justas demandas por la discriminación por el olvido por toda la explotación de nuestra gente por eso surge los acuerdos de San Andrés viene la pacificación mediante los diálogos que surge desde el 96 95 96 pero 95 viene una represión fuerte para los pueblos indígenas del zapatizo pero ahí viene la mesa de diálogo que se se acuerda en la primera mesa los de las mesas de cultura y derechos indígenas pero como vuelvo a repetir debió de hubiese sido histórico si no hubiese sido a modo en ese momento en el congreso de la unión por eso hubo la marcha del color de la tierra después cuando llegaron las hermanas y los hermanos zapatistas en el congreso cuando hablaron y reclamaron pues mediante la voz la lucha ya mediante el diálogo por eso hoy pedimos aquí en este honorable congreso de la unión querido diputado Raúl mis diputados que representan el congreso del estado pues seguir luchando para la igualdad en los pueblos indígenas por esa justicia social que ha encaminado nuestro gobernador el doctor Rutilo Escandón Cadenas nosotros somos producto de esos desplazamientos de esa guerra genocida que el gobierno neoliberal quiso contrarrestar hacia los pueblos indígenas engañándolos también a nuestros propios hermanos indígenas entre nosotros entre pueblos hermanos indígenas comenzamos a pelear y muchos ya no retornamos pero aquí estamos y no nos hemos extinguido quisieron muchos aprovecharse de este movimiento pero no gracias también yo le agradezco mucho al movimiento desde manera personal no como servidor público porque reconocen a nuestro estado de Chiapas reconocen a nuestros pueblos indígenas reconocen el valor de una mujer ver a una mujer con su hijo es la lucha de todos los días allá en las montañas y ver a las mujeres luchando allá todos los días es la lucha que pide los acuerdos de San Andrés y por tal razón en muchas en muchas regiones del estado de Chiapas hubo ese ese encuentro rebelde por la injusticia por la discriminación y por eso también en la región de los choles nosotros fuimos desplazados más de dos mil choles que nunca se que nunca se se dio a conocer por el gobierno neoliberal por el gobierno que pasó por eso a mí me consta y no me podrán cuestionar porque yo lo sé a veces nuestras palabras hieren cuando hablamos no 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 se han de imaginar cuánto hemos sufrido allá afuera en las montañas cuánto hemos caminado en ese sufrimiento cuánto sufrieron nuestros padres cuántos perdieron sangre para que llegara a los acuerdos de San Andrés y reconocieran a la Secretaría de Pueblos Indígenas se elevara a Secretaría entonces no valíamos los pueblos indígenas por eso los acuerdos de San Andrés y de manera respetuosa querido diputado Raúl que se siga fortaleciendo que se siga peleando ese reconocimiento total como debe ser hacia los pueblos indígenas en aquellos tiempos adoptaron la vía del diálogo pero hoy se pactaron algunos puntos en aquellos acuerdos pero en esta en esta cuarta transformación se va trabajando se va trabajando y se van reconociendo muchas muchos de esos acuerdos que se pactaron en los acuerdos de San Andrés la Reince reconocer unos por mencionar se reconocen los pueblos indígenas de manera en la constitución de manera general imagínense ahorita que nos den la oportunidad para mí es aplaudible y quiero pedirles un aplauso para todos los diputados y los diputados que hoy sienten la cuarta transformación independientemente del color que sean pero la cosa que hoy hay respeto hacia los pueblos indígenas un aplauso para ustedes y en ese sentido hoy en esta administración de nuestro presidente de la república Andrés Manuel López Obrador de nuestro gobernador el doctor Rutilo Escanón Cadenas muchas de estas demandas como son el impulso al desarrollo regional en municipios y comunidades indígenas están poco a poco se van cumpliendo el incremento de los niveles en todos los ámbitos de educación hoy está la consulta que ustedes están llevando a cabo en las regiones por eso me atrevo a decir de que muchos de los acuerdos de San Andrés se están cumpliendo el acceso efectivo a todos los servicios de salud con aprovechamiento de la medicina tradicional la mejora de la vivienda ampliación de la cobertura de los servicios sociales fundamentales la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo incluso haciendo acuerdos en las comunidades de la equidad y no discriminación ante el hombre un ejemplo en el municipio de la Reinsar se lleva a cabo un Dios es muy grande se lleva a cabo los acuerdos de San Andrés ahí los primeros diálogos y es el primer municipio que decide llevar a cabo una asamblea por la igualdad de género en el municipio de la Reinsar hoy el primer municipio fue Chuchiltón luego fue Manjoval ahora San Cristobalito ya fuimos a Chanal en Naranjal ahí vamos poco a poco entonces las políticas públicas que nos exigen en este gobierno son son reales porque estamos caminando y estamos logrando paso a paso transformando la realidad con hechos y con bienestar hacia nuestros pueblos la ampliación de la red de comunicación imposibilidad para que sean los mismos indígenas quienes controlan sus propios medios de comunicación el impulso a las actividades productivas y al desarrollo sostenible de las comunidades el establecimiento de políticas para la protección de migrantes indígenas y de sus familias él consulta a los pueblos indígenas para elaboración de los planes nacional estatal municipal sobre el desarrollo integral y también me hizo falta mencionar aquí el gran proyecto de nuestro presidente de la república la consulta hacia la construcción la rehabilitación de las vías férreas del Tren Maya que siempre ha sido un sueño para los pueblos indígenas esa ese ese programa de desarrollo que va que va a llevar beneficio a todo Chiapas a todo Chiapas y a la región sur sureste por eso los acuerdos de San Andrés seguirán y siguen vigente y desde aquí desde nuestra posición desde la Secretaría de los pueblos indígenas y del gobierno del estado que encabeza nuestro gobernador el doctor Rutilio Escandón Cadenas a 27 años de esta de esta firma de la primera mesa del diálogo sobre consulta y derechos indígenas pues vamos a continuar luchando de manera pacífica de manera en concordia en diálogo por eso el la bebida de los dioses querido diputado eso fue una de las bebidas que 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 hicieron los más viejitos con todo respeto la gente adulta de los pueblos indígenas donde ya decidieron tomar un acuerdo ya no más muertes ya no más guerras sino empecemos a a organizarnos para entre nosotros los pueblos indígenas nos demos la mano y tuvo que ver mucho la bebida que es el llamado posh es como ahorita es un regalo un regalo para ellos que no bien pudieron haber traído un gallo una gallina porque saco corbata ya lo tiene pero ellos es lo que lo dan de corazón ese es el mejor regalo para ellos porque lo siembran lo cosechan lo caminan lo sufren y por eso esta bebida para llegar a esta a esta reconciliación a esta paz en aquellos tiempos álgidos fue mediante esta bebida y mi reconocimiento para todos los pueblos indígenas de no sólo la RAINSA sino todos los que participaron en ese movimiento por eso hasta hoy hay esa gobernabilidad y a nosotros nos consta también en la región Chol que yo donde yo pertenezco se tuvo que reconciliar los pueblos indígenas y también hoy pedimos desde aquí que todos los actores que hayan participado en contra de los pueblos que ya están en prisión pues que cumplan su delito que cumplen y porque hubo muchas muertes que nunca quedaron esclarecidas pero se hizo justicia y que la justicia sigue pregonándose siempre por eso pido nuevamente que los medios de comunicación no tergiversen esto porque hay dolor en nuestros corazones dolor en nuestras tierras dolor que se perdieron hermanos y hermanas en todos los pueblos no solamente en la región altos en toda la región del estado de Chiapas por eso para aquellos que se adelantaron para aquellos que encaminaron que decidieron ese encaminar esa lucha por la vía armada pues nuestras 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 oraciones para los que estamos aquí vivos aún pues sigamos luchando en paz y también en nombre de nuestro gobernador sigamos construyendo un Chiapas de corazón mediante el trabajo el trabajo ardo con los tres niveles de gobierno y aquí también con nuestros hermanos y hermanas diputados pues continuar luchando por todas las leyes justas para el pueblo chiapaneco indígenas o no indígenas más que nada el respeto y llevar ese bienestar entre los pueblos y que no haya ese roce ese choque entre nosotros independientemente del color pero lo único que queremos es paz es justicia para nuestros pueblos indígenas muchísimas gracias que Dios bendiga a todas las diputadas a todos los diputados de aquí de este honorable congreso que ha sido la primera legislatura que nos dan la oportunidad real de poder participar y también agradezco desde este conversatorio a nuestro gobernador el doctor Rutilio Escandón Cadenas que es el primer gobernador que nos toma en cuenta en las políticas públicas y a todos los presentes a los medios de comunicación que trabajemos siempre por amor a Chiapas y por amor a nuestros pueblos indígenas que Dios me lo bendiga y que Dios bendiga a mi diputado Raúl que siga construyendo y lleve más mensajes a nuestros pueblos con estos talleres pero siempre permitiendo a nuestra gente y ojalá en la primera sesión nos inviten nos inviten aquí para que y para que traigamos otros representantes de otros pueblos chamulos de todos los colores y todos los sabores que viva el congreso que viva Chiapas y que vivan los pueblos indígenas en estos momentos hace uso de la palabra el diputado Cuauhtémoc Manuel Hernández Cómez presidente de la comisión de pueblos y comunidades indígenas gracias Colaval muchas gracias diputado Raúl los saludo con mucho respeto mucho afecto como siempre con su venia bienvenido nuevamente amigo o hermano Chol secretario para el desarrollo sustentable para los pueblos indígenas compañera diputada Yametik Cecilia López Sánchez hermano también diputado Marcelo Toledo por supuesto saludo a cada uno de los invitados especiales invitados e invitadas especiales pero sobre todo todos los hemos saludado a los amigos se sorprenden a veces traer una indumentaria tradicional representa mucho pero cuando uno no lo trae dice es que ya es cashlan pero quiero como se trata de un conversatorio mi diputado Raúl quiero poner en claro que no se trata del traje se trata del corazón y de las ganas de trabajar para los pueblos indígenas el traje lo tenemos en la sangre en el espíritu de trabajo de servicio hoy por hoy he de reconocer esta gran labor que está haciendo diputado Raúl efectivamente es un tema muy delicado es un tema sigue siendo un tema muy delicado estamos en febrero ayer decíamos con el diputado Marcelo llevando a cabo las consultas para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas el congreso del estado está haciendo consultas para la reforma de la ley de educación en sus artículos 70 al 74 para tener una educación más incluyente con pertinencia cultural con una mejor infraestructura y que esté involucrada las autoridades educativas en el estado pero sobre todo también a nuestros hermanos indígenas que les demos el permiso no el permiso sino el derecho de trabajar para con nosotros con nuestros pueblos a través de nuestras idiomas de nuestras costumbres de nuestra cosmovisión eso es parte de la reforma que estamos llevando a cabo pero estamos diciendo estamos en febrero muchos lo toman como un febrero ya más marketing el 14 de febrero pero es un mes muy trascendental a nivel estatal nacional inclusive internacional porque lo digo el año pasado recordemos que fue el principio el inicio del diseño para la revitalización de la lengua materna declarada por la UNESCO en 2022 son 10 años de aquí al 2032 tenemos un gran compromiso de ver que hemos avanzado y en que hemos contribuido sociedad y gobierno ¿no? una dos el martes próximo es el día internacional de la lengua materna México ocupamos el primer lugar en tener una diversidad cultural luringue ¿no? tenemos 68 lenguas vivas en México solo en Chiapas tenemos 12 ayer tuvo a bien realizar un evento la diputada Cecilia hay otra etnia en nuestro en nuestro querido Chiapas acateco la etnia acateca entonces efectivamente hay que reconocer a los hermanos indígenas acatecos el 21 de febrero pero también hoy estamos a 27 años de los acuerdos de San Andrés yo considero que es una conmemoración porque lejos de celebrar pues es una conmemoración histórica podría ser un tanto dolosa para los pueblos y comunidades indígenas por la trascendencia del tema el diputado Roegul y el secretario que me antecedió efectivamente daban datos contundentes hubo acuerdos muy trascendentales ya dieron los pormenores en esos acuerdos se pactaba ¿no? el involucramiento directo a los pueblos y comunidades indígenas en el ámbito social político religioso en materia educativa la participación directa en cuanto al ámbito político yo leía tiempo atrás que esos acuerdos acuerdos de San Andrés pactos por inconclusos por incumplidos ¿no? hasta ahorita hagamos un examen efectivamente en aquellos tiempos el gobierno federal no le convenía llevar a cabo esos acuerdos yo lo veo de esa manera porque a raíz del levantamiento de los hermanos zapatistas híjole ejército escuchemos esa magnitud ejército zapatista de liberación nacional y contraparte había un ejército mexicano era un choque de ejércitos veía yo lo veo de este contexto un movimiento a nivel internacional se levantaron yo recuerdo una frase del amigo doctor doctor Javier López a quien le enviamos un cordial saludo a través de los medios decía una frase tuvimos que taparnos la cara con pasamontañas para ser visibilizados tuvimos que salir tuvimos que enmascararnos ahora sí tenemos la atención del gobierno estatal del gobierno nacional es una frase muy impactante hoy por hoy quiero decirles que esos acuerdos a través del gobierno actual de la transformación histórica que se está viviendo considero yo de manera muy personal que sí se están cumpliendo de manera paulatina una tristeza enorme que se está viviendo que se está viviendo y se está viviendo que se está viviendo que se está viviendo la misma 27 años de acuerdo de San Andrés pero como se trata como se trata de un conversatorio mi diputado Raúl es importante transmitir el mensaje recordemos también que el año pasado perdón que me explaye hicimos 30 años que los pueblos indígenas no fuéramos reconocidos a rango constitucional en 1992 para ser exacto el primero de enero apenas apenas 30 años este diputado servidor tengo 29 años no no había nacido yo quiere decir que dos años después fui reconocido como niño indígena a nivel de derechos constitucionales son temas muy trascendentales y nuevamente he de reconocer este logro diputado Raúl pero el compromiso que tenemos es grande pero no le saquemos yo creo que tenemos la convicción la visión de contribuir para el desarrollo el fortalecimiento de un Chiapas mejor de un México mejor lo estamos realizando de manera coordinada con el gobierno federal a cargo del licenciado Andrés Manuel López Obrador que todos los días la verdad es de distinguir a su edad de lunes a viernes a las 7 de la mañana está puntual para informar los avances los aciertos y por qué no los desaciertos que hay en México pero también sábado y domingos está recorriendo el territorio mexicano hay que ver ese gran ejemplo nuestro gobernador también lo está haciendo Rutilio Escándone es un gobernador trabajador en Chiapas está llegando la infraestructura eso sí la verdad al menos en mi distrito tiene mucho que ver las gestiones propias también de nosotras pero también con los presidentes y presidentes municipales los legisladores al menos en el distrito 22 está llegando la infraestructura aquí mi secretario lo sabe tiene unas dos semanas que fuimos a inaugurar un tramo carretero enorme de cuatro kilómetros estamos por inaugurar la ampliación de energía eléctrica estoy seguro que en todos los municipios en la entidad hay obra pero también hoy hay que hacer un examen a nivel político la compañera Cecilia forma parte de la Comisión de Pueblos Indígenas su servidor también pero también está la diputada Petrona la diputada Flor Alma la diputada María Luisa somos seis diputados indígenas que deberíamos ser nueve hay que ser francos el territorio chapaneco está compuesto por veinticuatro distritos electorales actualmente deberíamos ser nueve distritos indígenas hoy en la actualidad en el censo de población y vivienda en dos mil veintidós la sorpresa es de que hemos crecido ya no nos toca nueve distritos nos toca diez distritos electorales indígenas debemos ser diez diputados indígenas aquí en el Congreso del Estado es otro tema en ese sentido pues refrendar el apoyo en el ámbito de nuestra competencia y si no está dentro de pues ayudemos coadyuvemos a contribuir para el fortalecimiento de nuestras comunidades de nuestra cosmovisión de pueblos y comunidades indígenas por supuesto la participación verídica de las mujeres indígenas pues nuevamente agradecer la extensiva invitación diputado Raúl gracias por tan acertado evento y estamos a la orden en esta comisión diputado colabalic y chixpato viela holabondonic leo yung también y chixpato viela holabondonic colabalic antes de continuar agradecemos la presencia del licenciado Rafael Molina Matus en representación de la asociación de egresados del instituto politécnico nacional en Chiapas bienvenido damos paso a la intervención del maestro Miguel Ángel Sebatúa Carbonell profesor investigador de la universidad de ciencias y artes de Chiapas gracias buenos días a todos y a todas te agradezco la invitación de parte del congreso para este foro de una aniversario o conmemoración como se pudiera llamar pero siempre es importante el diálogo entre los representantes con la sociedad eso es quiero remarcarlo y desde la universidad tenemos visiones distintas estamos observando también el comportamiento del congreso y del gobierno un nuevo gobierno en su etapa de transformación yo subía aquí en el elevador y vi una foto de dos personajes con un personaje con dos indígenas foto muy grande ahí en blanco y negro es una foto histórica y me llamó la atención porque en el fondo los tratados que aquí estamos platicando tenía que ver con que en ese momento los indígenas necesitaban ser oídos escuchados en un congreso de hecho hubo una como lo dice aquí el diputado hubo una gran marcha entre varias que hicieron para ser escuchados entonces sale a colación esa foto que vi porque es una foto en el congreso voy a un evento que tiene que ver con acuerdos donde la cuestión indígena fue parte fundamental de ese debate y bueno estoy dialogando aquí con eso después de tantos años y ese es el hecho que quería de entrada remarcar yo traje aquí unos puntos que quisiera compartirlos con ustedes que son unas reflexiones sobre ese acontecimiento y los voy a leer esos acuerdos fue una posibilidad histórica de un nuevo pacto social promovido desde abajo la pregunta con la que estoy girando aquí es el significado que tiene en perspectiva ahora después de tantos años pero en ese momento fue un intento de un pacto social nuevo desde abajo dos se intentó recordar como ejercicio para mantener viva la memoria histórica de una problemática social profunda en el pasado y en el presente tres pudo haber sido la opción para reivindicar más la capacidad del estado en el viejo régimen de entender de hecho lo intentó una demanda indígena con alcances nacionales en cuanto a derechos y cultura en una nación que se consideraba en ese momento moderna entre comillas cuatro no habría sido tal esa modernidad sin la parte de incluir a la cuestión indígena como sujetos propios de su presente y futuro cinco fue la aceptación del poder político de ser una nación pluriétnica establecer nuevas relaciones entre el estado y la sociedad en su conjunto principalmente con los indígenas seis hay en esto una tensión también a un pasado que seguía siendo hasta el 16 de febrero de 1996 un ejemplo de una política de una política como virtud de atender al otro y no una vergüenza siete fue acordar fue ejemplificar como práctica fundamental de la democracia mexicana a estos sujetos autónomos con reconocimiento en una diversidad social ocho este acoplamiento histórico serviría digo en ese término del verbo porque se interrumpieron los acuerdos serviría para colocar bases reales del diálogo nacional en causar otras formas de convivencia y de relación gobernados gobernantes nueve serviría como una contención frente a por ejemplo el racismo diez esos acuerdos fueron la culminación de luchas y resistencias de una rebelión armada de diálogo y de un acuerdo truncado en el inicio porque ni Cedillo ni Fox cumplieron solo se abordó como le dijeron aquí una parte que fue la de cultura y derechos hay que recordar que después ahí se suspendió de varios bloques que habían cuatro me parece para poder negociar y llegar a un pacto como dije nacional y entonces en ese sentido como lo dijo un analista en San Andrés se oficiaron los funerales del indigenismo estoy citando el Estado mexicano tuvo que reconocer su orfandad teórica sobre la cuestión indígena y el fracaso de su política es el último punto cuando dije que veo en perspectiva lo que pasó hace tiempo vemos como dice un historiador que uno se puede ver muy cómodo en el presente lo que realmente ya pasó porque tienen más comodidad de ver lo que pasó y analizar esos hechos del pasado pero en ese momento la situación era muy difícil era el viejo régimen todavía usaba la fuerza hay que recordar que usó el ejército usó la contención usó la contrainsurgencia y limitó y en realidad no hubo voluntad política para cumplir todos los acuerdos es cierto que hay una base inicial y que pudo servir como ejemplo para posterior a lo que se vino en cuanto a reconocimiento de los derechos indígenas pero faltaron en ese momento muchas cosas más la pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué ha pasado desde ese año para acá? si bien es cierto han dicho aquí unos logros muy importantes habría que considerar si en el fondo merecía o no un cambio a nivel constitucional estos derechos gracias en seguida tenemos la participación del doctor Erwin Rodríguez Díaz está la reforma al segundo constitucional está pendiente ¿verdad? sí buenos buenos días espero espero venir espero que no se vaya a tomar a mal pero voy a citar a mi abuela mi abuela me dijo un día este chamaco tiene toda la pinta de ser un aguafiestas algunos años después me hice militante de la juventud comunista fíjense nomás estaba en una célula que se llamaba célula Stalin después ahí en cuando era militante de la juventud comunista me ofrecieron una beca para Kursk allá en la Unión Soviética y mi especialidad iba a ser la de provocador iba a ir a estudiar para provocador así que con esos antecedentes quiero hablarles de la Sierra Madre que tiene mucho más que ver con los acuerdos de San Andrés de lo que parece fíjense que la Sierra Madre es un espacio desconocido cuál es la cultura de la la cultura indígena de la Sierra Madre es desconocido si a mí me dicen que hable sobre los saltos de Chiapas con muchas penales digo que que no sé nada desconozco muchas líneas de la vida de los de los salteños no me atrevería hablar de eso porque para hacerlo uno tuvo que haber nacido ahí o haber dedicado muchos años a estudiar por eso creo que tenemos debemos tener mucho cuidado en no querer suplantar a los indios y digo la palabra indios porque se ha asumido esa palabra ya se ve los pueblos indios ven como como malo que se llamen indígenas entonces se asumen como como pueblos indios entonces utilizo esa palabra bueno la pasé muchos años tratando de entender a mis paisanos de la Sierra Madre y tras ese esfuerzo intenso llegué a la conclusión de que mi conocimiento sobre ellos tiene muchos agujeros negros tiene muchos vacíos para empezar está el asunto de quienes fueron los antepasados de los serranos quienes fueron los pueblos originarios en la sierra yo tuve un maestro que se llamaba don ricardo pozas y a él le pregunté una vez como puedo encontrar el camino para ver quienes fueron mis antepasados los serranos y me dijo ponte estudiar y me puse estudiar más o menos 10 años sobre los antepasados sobre mis ancestros en la Sierra Madre y llegué a una conclusión sapientísima llegué a la conclusión de que quien sabe fíjense yo no tengo ni siquiera el el gusto de haber aprendido el el idioma de mis antepasados en mi pueblo se ya se habla el mocho y quise aprender mocho y no encontré quien me enseñara mocho en la sierra tuve que ir a guatemala aprender mocho y mi maestra era una alemana y fíjense nomás lo que me dijo la alemana el primer día de clases era una alemana así como todos los estereotipos de los alemanes era una maestra así como de cancillería muy brava muy este y me dijo el mocho no existe no existe tu idioma porque es lo que abran allá los los indios de los altos de la sierra es una variante del mam es el mam de tierra fría el mocho no existe alguien algún visitante así de esos que van por breves días llegó y oyó la palabra mocho que en mam quiere decir no hay y así se quedó la palabra mocho para designar al dialecto que hablan mis paisanos allá que por cierto que nadie lo habla o muy poco lo hablan por una razón muy simple porque los serranos consideran que es una lengua de pueblos vencidos es una lengua de humillados y ellos no quieren hablar hace mucho tiempo que dejaron de hablar cuál es la cultura de los serranos a mí se me hace muy complicado cuál es su vestimenta cuál era el vestido de los serranos una maestra de danza me dijo que en Ciltepec quiso montar un baile un baile mocho un baile y se puso a investigar cuál era la vestimenta de los serranos y quiso poner la vestimenta a los bailadores sólo faltó que se ampararan para no usar la ropa de los antiguos serranos tenían mucha vergüenza de usarla bueno la tela era un bueno era un lienzo al que se le abrían unos huecos para que pasaran ahí los pies le llamaban el rajado y eso nadie se lo quiso poner ni ni siquiera los los bailadores entonces pues se consideran los serranos consideran que que su cultura es de pueblos vencidos y que hay que pasar a otra cosa cuando cuando vimos referencias a los pueblos indios nos dicen que en todos los pueblos indios hay un sentido colectivo hay un sentido de agrupación que son partidarios de la vida colectiva en el caso de la sierra hace fue más o menos en 1892 por ahí el gobierno de guatemala quería poblar una parte de la costa de lo que es territorio guatemalteco y llevaron pobladores que habían nacido en el lado mexicano para que poblaran la costa pensaban que tenían ánimos colectivos y llegaron mis paisanos a la costa guatemalteca y comenzaron a exigir al gobierno que privatizara el mar que lo parcelaran que pusieran boitas para que el mar se manejara como propiedad privada así que el el mito del del colectivismo en la sierra madre es solamente eso quizá no haya un lugar en donde la gente sea tan individualista como en la sierra fíjese nomás hasta el año 2000 ni siquiera habían pandillas los delincuentes operaban por por su cuenta yo jugué basquetbol con los serranos y nunca me entendí con ellos porque cada quien trabajaba para su santo no había ni siquiera delincuentes colectivos hoy ya no me atrevía a hablar de eso eso si me da miedo bien hay pues una una complicación respecto a la sierra madre cuál es nuestra cultura cuál es nuestra historia la historia de los serranos es desconocida incluso es tan desconocida que un amigo me dijo y por qué no la inventamos por qué no inventamos nuestra historia no sería la primera vez Edgar Rice Borroughs decía que él conocía muy bien la historia de África Edgar Rice Borroughs es el el autor de Tarzán es un una revistita de cuentos que había antes y él decía que conocía muy bien la historia de África porque él había contribuido inventarla así que yo pienso que sobre la sierra también podemos inventar podemos inventar una historia incluso por ahí escribí un cuento sobre una historia inventada en la sierra en donde resulta que ahí los grandes militares como Manstein como Rommel copiaron de los serranos de la sierra madre sus conocimientos militares cuál es qué decimos sobre la religión en la sierra madre en la sierra madre la religión es un es una pintadita no llega a mayores profundidades fíjense nomás que tengo un primo que ya pasó por treinta y dos sectas religiosas ha sido testigo de Jehová ha sido y terminó como así como como medio medio brujo si hay hay muchos mitos sobre todo los compañeros antropólogos inventan muchas cosas un día le pregunté una una antropóloga vio a unos serranos que llevaban unas jaulas llevaban cargando unas jaulas envueltas con 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 ramas y les y les preguntó qué llevaban ahí y le dijeron que era una ofrenda y ella dijo fíjate que llevaban una ofrenda para sus antepasados allá donde nace el sol ah qué bonito entonces pregunté con los portadores de las ofrendas que por cierto ahí va un primo otro primo mío y le preguntó oye qué llevaban eran realmente unas ofrendas para el lugar donde sale el sol no dice lo que pasa es que hubo una peste de gallinas en Guatemala y las gallinas se encarecieron como a veces se encarecen los huevos las gallinas las gallinas no ponen bueno el caso es que llevaban gallinas robadas a vender y pasaron como una como una ofrenda a los antepasados de allá donde nace donde nace el sol todos hay muchos hay muchos inventos se inventa la historia hay estudiadores que inventan médicos que inventan enfermedades religiosos que inventan cosas hay economistas que inventan cifras un economista del Banco de México dice la inflación en México es del 7.8% hoy le dije eso a mi mujer le dije hoy nomás te voy a subir el gasto un 8% porque eso es la inflación y me dijo hasta lo que ya no me mencionó hasta mi mamacita que no tiene nada que ver en eso y no pude convencer a mi mujer de que la inflación era de menos del 8% y yo mismo me sentía medio raro porque pasé a comprar un folder y me cobraron nueve pesos por el folder entonces le dije mi mujer pues tiene algo de algo de algo de razón ya subieron algo las cosas ¿no? bueno pero esos son otros otros temas que no vienen al caso de vuelta a la Sierra Madre podríamos pasar mucho tiempo hablando de eso pero la idea es ¿cuál es la cultura de los serranos que vamos a defender? ¿cuáles son los valores culturales de la sierra? ¿hay colectivismo? ¿hay individualismo? ¿cuál es su religiosidad? ¿cuáles son sus cuáles son sus valores? y creo que debemos tener mucho cuidado con querer imponer a los pueblos indios la cultura que nosotros pensamos que es la de los pueblos indios habrá que preguntarle a ellos qué es lo que realmente piensan qué es lo que realmente sienten y si queremos queremos respetar las culturas de los pueblos indios necesitamos fortalecerlas necesitamos que su su identidad se refuerce que dotemos a los pueblos indios de los instrumentales que nosotros tenemos para que su cultura sea mejor no creo que una cultura realmente consistente se pueda se pueda crear si no se si no se llevan allá los instrumentos del conocimiento mi padre era profesor de matemáticas y me dijo una vez hay algunas algunas lenguas de pueblos indios que no sirven para las matemáticas porque no hay posibilidades de abstracción y sin abstracción no hay ciencia entonces tengamos cuidado de no embellecer de no sacralizar lo que tienen varias dificultades yo no sé que pase con otros dialectos pero en el caso del MAM no sirve para muchas cosas no sirve para la ciencia necesitamos recurrir a otros otros elementos lingüísticos de otros de otros espacios dialectales eso es mi propuesta es tengamos mucho cuidado y examinemos bien lo que estamos proponiendo en el caso de las culturas indígenas hablo de la Sierra Madre de lo demás no sé muchas gracias a continuación escucharemos la intervención del doctor Fernando Limón Aguirre investigador especialista en sociología por el Colegio de la Frontera Azur muchas gracias igualdiosas de Mazanil con la balique hermano que hermano en primer lugar quiero saludar y agradecer la invitación diputado Raúl Eduardo Bonifaz muchas gracias sinceramente saludo en general a las diputadas los diputados al secretario a todas las personas invitadas acá presentes como para cualquier ciudadano estar aquí y tomar la palabra es creo único en la vida así que de verdad honro la posibilidad de dar una palabra como cualquier persona ciudadana que se siente enormemente honrada y privilegiada de poder estar aquí y dar una una sopalabrita como decimos y la digo con mi corazón pues con con lo que soy afortunadamente hasta me acompaña mi hija que hace saber quién es quién es uno tengo más de 40 años trabajando con pueblos indígenas principalmente con el pueblo chuj pueblo transfronterizo si sañosamente calificado de guatemalteco cuando es uno de los pueblos originarios mexicanos cuyas palabras estamos por celebrar el día de las lenguas han dado nombre a muchísimos topónimos nombres de los lugares de los pueblitos de los ríos de las lagunas que están alrededor de Comitán y la gente en Comitán no sabe ni siquiera qué es chuj qué son esos quiénes son esos dónde viven son tus raíces hermano eso es muy lamentable eso no va a cambiar hasta que gente desde los congresos se disponga férreamente a que esas cosas cambien porque no le corresponde a cada individuo cambiar el que no les enseñen cómo va a saber lo que no le enseña debe ser una determinación de política de Estado debe ser una determinación de los legislativos de la Secretaría de Educación fuertemente para que las cosas cambien también he trabajado con los tojolabales estos pueblos me han enseñado a pensar me han enseñado a vivir me han enseñado a escuchar y a dar mi palabra me han dado tremendas lecciones de dignidad y de resistencia antes me dolía el sufrimiento por la discriminación la explotación la pobreza la exclusión política pero ahora me duele también y cada vez más el desprecio por parte de quienes así lo infligen es decir antes me dolía ver la pobreza y ahora me huele también y mucho ver quienes propician esa antes no la veía ahora la veo cada vez más soy más grande y soy investigador y sé que hay instituciones que generan ese dolor eso es muy doloroso para quienes trabajamos en las ciencias sociales porque vemos la mano detrás del dolor dolía mucho que alguien se muriera por una enfermedad pero cuando sabemos que hay una mano que propicia eso genera más sufrimiento en nuestra alma particularmente cuando es el estado que en muchos de sus espacios perdón que lo diga en muchos de sus espacios y de sus oficinas sigue propiciando la violencia la división en muchos espacios del estado se sigue sigue saliendo dinero para armar a grupos que generan violencia y matan a nuestras hermanas y nuestros hermanos al pan pan y al vino vino así ocurre no como tal vez no ahora como política de estado si lo era si lo fue por eso las tantas las más de dos mil personas choles desplazadas allá se sabe perfectamente de qué oficina salía el dinero para armar a paz y justicia justicia y paz ya no me acuerdo cómo era el nombre paz y justicia que propició esas muertes y las de Actial hace 25 años se sabe perfectamente ahora no se sabe tan fácilmente pero hay quienes sí lo saben y que sigue suscitándose aunque sea de manera subrepticia es decir medio escondidita esto es una pena pero tiene que ser nombrado perdón la casa del pueblo hay que decir la verdad llegando a conocer las culturas chuj y tojolabal sus idiomas sus conocimientos caigo en cuenta que son excepcionales los casos de personas no indígenas que les conozcan cuántas personas no indígenas conocemos a los indígenas sus idiomas sus conocimientos cohabitamos entre desconocidos estamos cohabitando y no nos conocemos la gente de los pueblos nos conoce de sobra pero nosotros no conocemos el corazón de los pueblos no conocemos su idioma no conocemos su pensamiento su palabra en tojolabal se dice si no nos conocen no nos respetan cuánta deuda pues de conocimiento tenemos respecto de los pueblos con quienes convivimos con los pueblos y la gente que nos han dado raíz cultural e histórica mi labor académica ha sido buscar desde la sociología las posibilidades fácticas es decir que se verifiquen en los hechos del verdadero diálogo intercultural mucho lo mencionamos pero donde lo vemos cuando lo constatamos donde donde se verifica porque es que hay tantas trabas para que se realice esa es mi labor como académico es intentar ver las posibilidades que hay de dialogar entre saberes como si diálogo de saberes diálogo de conocimientos ahora sé que la clave de la respuesta está en esa frase tojo la valera de conocer para respetar entre los chug el respeto que es canabaje significa de alguna manera retroalimentarse en el pensamiento occidental respétame es no me toques pinta tu raya pero en el pensamiento chug es te respeto y por eso te retroalimento y me permito que me retroalimentes es compromiso de retroalimentación respetarse significa que todo vínculo alimente el ser y la esencia singular de cada cual lo opuesto es disminuir al otro como ocurre sistemáticamente hasta una hora por las políticas con la gente y los pueblos indígenas tendencias a disminuirlos por eso es que se habla menos los idiomas va a ser día de las lenguas y siempre me preguntan ¿y por qué cada vez se habla menos? no son problemas de los pueblos son problemas estructurales otra vuelta vemos donde viene la mano para que no se hable uno de cada seis niños que entra a la primaria termina sus estudios de la primaria hablando su idioma empieza la primaria hablando su idioma y termina la primaria van a la secundaria y ya no lo hablan ¿a poco la Secretaría de Educación no tiene algo que ver en eso? ¿cómo es posible que entren hablando su lengua y terminan a la secundaria y con una vergüenza enorme y con una dificultad y ya no lo hablan fluidamente en los espacios públicos? así que las posibilidades están en el conocer y respetarse ustedes me dirán diputadas diputados ¿qué es lo que le corresponde a esta legislatura para lograr el verdadero respeto? es decir el conocimiento de las culturas indígenas y el diálogo intercultural ese es un reto a ustedes porque es su trabajo a mí pónganme el reto de pensar en torno a cómo se da el diálogo entre conocimientos pero ustedes sí es legislar son representantes populares con todo respeto y admiro y agradezco que están a escucharme y a escucharnos los acuerdos de San Andrés nos han dejado en este sentido una lección la interculturalidad y el diálogo son posibles aún en su imposibilidad entre comillas la intercultural y el diálogo son posibles aún en su imposibilidad porque hasta la fecha como lo han dicho hubo trabas que los hicieron imposibles pero por los esfuerzos es posible aunque sea de pasito a pasito ha dicho el diputado Cuauhtémoc los acuerdos de San Andrés constituyen un hito histórico cuya energía se dirigía a revertir a desandar a revertir el desprecio hacia los pueblos originarios y su desconocimiento el meollo es decir el corazón el alzil el pishan el kugol el 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 qué el ontonal de los de los de los acuerdos de San Andrés el reconocimiento a la diversidad cultural y a las democracias participativa y comunitaria ese es su espíritu que todavía clama por ser retomado lejísimos de ser dádivas o concesiones los acuerdos de San Andrés fueron fruto de un diálogo no fácil de un debate muy fuerte álgido pero muy bien argumentado por representantes y asesores del EZLN y del gobierno federal llevado a cabo de octubre de 1995 a febrero del 96 los pueblos indígenas con dichos acuerdos y los diálogos que les sustentan ofrecieron al gobierno y a la sociedad en general la más alta de las lecciones del ejercicio legislativo en una lógica de interculturalidad es decir es posible y era posible aunque pareciese imposible San Andrés fue inédito desde el puro hecho de que el gobierno se sentó a la mesa a platicar a dialogar con quienes nunca lo había hecho lo acaban de mencionar 500 años ni lo imaginaba y ni lo deseaba pero lo tuvo que hacer la parte indígena conquistó con sabiduría y dignidad esa posibilidad respaldada ampliamente por la sociedad nacional pero San Andrés fue al mismo tiempo no solo un diálogo con el gobierno sino diálogo entre pueblos porque es interculturalidad porque cada pueblo es una cultura diferente se contó con la presencia de representantes de cerca de 40 pueblos indígenas del país en el que además cada paso fue siempre fruto de un consenso eso debe saberse que las posiciones que llevaba la parte indígena siempre implicaron también discusiones y diálogo pero nunca se aprobó si era por mayoría sino por consenso los acuerdos de San Andrés constituyen una plataforma programática para los procesos autonómicos de los pueblos indígenas el inicio de la ruptura del tipo de relación indigenista impuesta por el gobierno hacia los pueblos que lamentablemente sigue imperando el anuncio por eso dijo el inicio de la ruptura hay que avanzar hay que avanzar el anuncio y la validación de un sistema político nacional basado en el pluralismo jurídico también iniciado hay que avanzar y un verdadero proceso constituyente del estado los acuerdos nos remarcan tres aspectos la participación de los pueblos indígenas en las decisiones que les afecten es decir en todas como está el diputado Raúl hacer la invitación de que los pueblos estén presentes debería estar en todas porque todas les van a afectar porque no estaría imaginando que se haga una decisión que no afecte a la diversidad cultural si vivimos en ella dos que se radique de la sociedad y del estado la discriminación tres promover la cultura de la pluralidad y el respeto aunque no se incluyeron temas que hoy son centrales como lo relativo a recursos genéticos la biopiratería la piratería de sus estéticas y simbologías o la siembra del maíz transgénico los acuerdos de San Andrés contienen las claves para atenderlos pues poseen un enfoque muy actualizado de derechos humanos al no quedarse en su acepción individual sino que van a la colectiva la humanidad es colectividad somos individuos pero la humanidad en sí es la colectividad cuando se pone en riesgo por el calentamiento global se pone en riesgo a los pueblos que se ven afectados por que sube el mar porque deja llover porque llueve fuerte por sequías ahí agarra parejo entonces la humanidad es colectiva pues y porque para nuestros pueblos y naciones la protección individual pasa por la certeza del cuidado colectivo nuestra estructura social jerarquizada desde la conquista parece no aceptar su trastocamiento pueblos indígenas a la base de la estructura para soportar todo con su fuerza de trabajo eso eso lo sabemos desde la sociología lo que se llama colonialidad un guatemalteco Aníbal Quijano fue el primero en nombrarlo y empezar a decir pues es toda la sociedad latinoamericana están organizadas como estructuras y alabastan los pueblos indígenas y su negación que están a pensar siempre en relaciones jerarquizadas la estructura social acepta un indígena humilde que aporta el cuidado de la naturaleza de costumbres vistosas y hermosas artesanías pero le tiene pavor al indígena organizado que refrenda autonomía y libre determinación en sus espacios territoriales debido a que suele ponerle freno a los intereses de capital más sepase pues que el temor hace que nada cambie y se perpetúen las relaciones de poder así que si por temor no hacemos algo la verdad es de que la gente de la COCOPA que firmó los acuerdos de San Andrés al ver que eso no prosperaba debieron haberse puesto en ayuno hasta morir porque era su chamba la despreciaron y pasó así eso eso es un poco de pena porque tiene que haber una radicalidad pero el temor soy de este partido soy del otro estoy en no sé qué no sé cuánto es es duro tenemos miedo cierto el temor hace que las cosas no cambien y por lo tanto que la paz sea una quimera es decir un sueño alejado la COCOPA hasta hoy día tiene el esfuerzo por la pacificación debe pasar por la arrechez decimos hacer arrechas y tomar la fuerza de la de la fuerza de la conciencia para enfrentar a un dolores les pregunto pues estimadas diputadas estimados diputados ¿podría una legislatura como la actual o la próxima animarse a hacer cambios hacia el respeto atrás tocar esta estructura a favor de la equidad la igualdad la justicia y la paz es decir a un nuevo pacto social como acaba de decir mi colega como el que ya quedó señalado por los acuerdos de San Andrés ¿cómo podría el hecho de la pluralidad cultural ser incluida en cada iniciativa de ley? ¿qué hay que hacerle a la constitución del estado para que la diversidad cultural sea un eje transversal? ¿cómo garantizar para los pueblos y en sus idiomas acceso a medios de comunicación internet? ¿cómo favorecer infraestructura lingüística a favor de las lenguas indígenas para revertir su debilitamiento que en donde sea la veamos que en donde sea la escuchamos que en los libros que en todos lados lo aprendamos? ¿cómo garantizar que efectivamente pues la educación escolar no sólo considere sino que se ofrezca basada en los conocimientos culturales de cada pueblo y se enseñe en su lengua materna? esos son sueños muy lejanos para muchísimos lugares la gente Chug perdón es representante de la Secretaría de Educación que han estudiado para ser profesores en sus regiones están prohibidos parece ser en su propia región los mandan a otro lugar y a la región Chug mandan puros celtales o tojolavaleros no les pueden enseñar en su idioma a los Chug ni a los canjobales es una especie de consigna es fundamental posicionarse con esto concluyo es fundamental posicionarse en la idea de que el futuro de los pueblos indígenas no es desaparecer más bien si queremos ver el futuro como vida y equilibrio en Chug lo llamamos juncolal debemos hacernos indígenas todos y todas es decir con proclividad espíritu y mentalidad a construir colectividad defensores de la vida en los territorios de los bienes comunes de la comunalidad productores de sabiduría cultural cuidadores de la naturaleza por solo mencionar algunas características no esencializantes ni romantizadas sino verdaderas porque todo mundo debemos ser cuidadosos de eso por eso la invitación a que cada cual seamos amantes de lo colectivo respetuosos de lo comunitario todavía hace poco poquito más de un mes en este mismo 2023 se envió por una diputada una iniciativa a la comisión de puntos constitucionales relativa a reconocer a los pueblos indígenas en la constitución como sujetos de derecho público les pregunto ¿podría el congreso de chiapas ser insistente en esta materia hasta lograrlo? les exhorto con mucha humildad a ser posible lo que parece imposible comenzar poniendo el ejemplo dentro de nuestra propia constitución del estado y en todo el marco jurídico de su competencia y jurisdicción siguiendo el procedimiento ejemplar vivido en San Andrés y mi reconocimiento por todo lo que hagan a favor de esta encomienda muchas gracias Fernando buenas para finalizar este conversatorio cedo la palabra nuevamente al diputado anfitrión de este evento Raúl Eduardo Bonifaz Muedano muchas gracias quisiera que me autorizaran porque me ha pedido para algunos comentarios la palabra el señor secretario de palestinario sustentable de los pueblos indios y con mucho gusto muchas gracias querido diputado Raúl pues para hacer unos comentarios finales pues quiero aclarar primeramente como se acerca el día internacional de las lenguas indígenas quiero decir desde aquí desde el congreso querido diputado también ir promoviendo de que de que nuestras lenguas no son dialectos el dialectismo existe en todas las lenguas tanto en el español en el francés y todo el español le dieron ese valor como lengua nacional nuestras lenguas indígenas son el vehículo de de comunicación que también tienen sus sus propias grafías alfabetos y todo como el chol somos con seis vocales tenemos todo nuestro alfabeto por eso al decir dialecto hoy quiero decirles en este en este honorable congreso de que dejemos de discriminar las lenguas también tenemos que ir aprendiendo no solamente pelear por otras cosas sino ahí ahí inicia la discriminación hacia los pueblos indígenas y por eso a veces nos enseñan desde nuestras lenguas qué dialecto hablas qué dialecto hablas es decirle que no no valorizan mi lengua es lengua y es idioma ese es uno dos porque no se hablan los problemas estructurales decía el doctor Fernando por lo mismo la discriminación el rechazo pero también hoy pedimos a todas las instituciones de todos los niveles de gobierno tanto el sector privado también el sector todo 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 en el mundo entero de que de que a veces nos ven chaparritos morenitos él es él es indio él es indígena él es chamula pero no lo somos nosotros somos no importa que nos digan indios ni indígenas nosotros somos mexicanos somos chapanecos aunque nos digan patas rajadas pero las patas rajadas con mucho orgullo y sí somos somos culturas y costumbres diferentes muchos municipios pero como dijera el doctor Fernando de donde lo anoté si no nos conocen no nos respetan eso sí nosotros los pueblos indígenas respetamos hablamos con el corazón y no nos podemos ir más allá pero lamentablemente dijera el maestro Miguel el viejo régimen nos metieron otras ideas nos quisieron desaparecer pero no pudieron el viejo régimen a su a modo al vapor de ellos voy a decir porque a modo en el sentido de los acuerdos de San Andrés no fue más para no avanzó fue no sé si decir bien la palabra gracias porque a veces nosotros nos dificulta encontrar palabras porque es nuestra segunda lengua gracias a esos partidos que quisieron vernos mal el PRI el PRD el PAN en el Congreso de la Unión y otros por intereses hicieron a modo los acuerdos de San Andrés y me motiva el doctor Fernando el maestro Miguel al decir eso porque ese es el coraje a veces cuando habla un indígena dijera el doctor Fernando cuando se organiza los pueblos indígenas tiembla el sistema temblaban anteriormente pero hoy no hoy en este gobierno y me y me consta y me consta y lo ratifico y lo vuelvo a decir con la frente en alto con la mirada en alto yo soy parte de este equipo del gabinete del mejor gabinete que ha tenido el estado de Chiapas el gobernador encontró herido el estado de Chiapas y yo aplaudo en mi reconocimiento al doctor Rotilio Escandón no por quedar bien porque me consta y está trabajando es uno de los mejores hombres sensibles hacia los pueblos indígenas ya lo dijo el diputado Cuauhtémoc hay obras hay obras de infraestructura tanto educativa caminos salud muchos hemos caminado hemos visto hay pocos que siguen pensando mal para que le vaya mal a Chiapas que no hay nada no que me lo vengan a preguntar a mí porque yo he caminado con nuestra gente camino como caminan ellos no es lo mismo estar con un clima en un escritorio que está allá en las montañas viendo llevando las demandas de nuestros pueblos nos ha costado más en la Reinsar cuántos años en el olvido no solamente la Reinsar en todos los pueblos y por eso le vuelvo a decir aquí al diputado Raúl tuvo los pantalones para hacer este conversatorio y no cualquiera hoy están más preocupados por el proceso electoral del 2024 otros están preocupados por tomarse las mejores fotos hoy podemos ya decir selfies para su Instagram para las redes sociales nos tomemos fotos donde haya necesidad donde haya ese ese coraje ese a veces lo vuelvo a repetir a veces nosotros lo decimos con fuertemente y me animó el doctor Fernando y por eso me animó pedirle la anuencia al diputado Raúl que me diera para un comentario final para aclarar desde nuestra lengua y yo aprendí un poquito el español y sigo aprendiendo y no nos podemos olvidar de nuestras lenguas indígenas yo vine a estudiar yo le decía al diputado Raúl yo vine a estudiar en el 91 92 aquí en Tuxla Gutiérrez otro mundo yo venía de una comunidad porque ya no había secundaria vine a estudiar la secundaria la prepa todo ya la aquí la profesionalización pero jamás dejé de hablar mi lengua materna entonces si se puede el detalle el detalle era y sigue siendo una parte de la gran discriminación la gran desigualdad nos da miedo enfrentarnos a la otra parte de la sociedad con todo respeto hoy nos dicen hoy le decimos cashlanes eso nos rechazaban por eso mucha gente porque los mames por lo mismo porque les metieron con ese chip de no decir que soy orgullosamente indígena ma'am mochoc cacchiquiel todo y todas las lenguas indígenas valen y todas las lenguas indígenas aportan a la ciencia nosotros somos los primeros de la gran civilización es un error decir que alguna lengua no aporte nada la lengua materna y está en los en los acuerdos de San Andrés es el respeto a los derechos de los pueblos indígenas sus costumbres tradiciones aportamos nosotros somos los primeros en aportar a la ciencia donde de donde nace la gran civilización maya aquí estamos nosotros nunca nos conquistaron jamás nos conquistaron y aquí vamos a seguir generaciones generaciones y ojalá por eso soy necio mi diputado y ojalá el primero de abril cuando inician vea también nuestra gente nuestros pueblos indígenas que se sienten un ratito allá en las sillas al lado de las de las o los curules de los de las diputados los diputados para que sientan para que es su casa para que sientan que también nosotros podemos llegar también ahí y por eso repito nuevamente hoy muchos están preocupados ya para el 2024 pero no están preocupados por las necesidades nadie está preocupado como los que nos acompañan aquí en el congreso un conversatorio de recordar cómo nacen los acuerdos de San Andrés y que todavía hay muchas lagunas por cumplir y yo digo que doctor Fernando y me voy a atrever a contestar diputado con su anuencia de que se están logrando muchas cosas de los de los acuerdos de San Andrés y a mí me consta y hoy me permiten hablar hoy me permiten traer a a mis hermanas y mis hermanos poder accesar y hablar de salud de obras públicas de caminos de escuelas yo soy maestro de educación bilingüe y hoy hasta hoy que llega Rutilio Escandón se están haciendo las escuelas un ejemplo en la raíz de Chuchillitón desde 1982 donde se llevó la primera comunidad por la igualdad de género peleaban su escuela y hoy lo construyó Rutilio Escandón en 1982 desde que nace el zapatismo en el 83 vienen las demandas imagínense y los otros gobiernos que hicieron nada y todos y otros usurpan el lugar de muchos se convierten en indígenas cuando no lo son cuando es el lugar de nosotros también todos somos iguales pero también hay que darle ese espacio a nuestra gente la lucha la resistencia la rebelión dio lugar de un lugar a que nuestras voces escuchen hoy los gobiernos pasados quisieron exterminar a nuestros pueblos pero no pudieron como dice nuestro presidente sin rencores sin odios nos reconciliemos y nos unifiquemos como hermanos y hermanas indígenas no es necesario las armas sino con el diálogo con la palabra con el trabajo como lo está haciendo nuestro presidente de la república nuestro gobernador doctor Rutilio Escanocanes se pueden lograr muchas cosas y teniendo representantes buenos que tengan esas faldas esos pantalones para poder apoyar a nuestra gente y quien lo va a agradecer el día de mañana a nuestra gente gracias a ellas a los pueblos tenemos este trabajo porque nos pagan por eso por eso necesitamos soñar por una patria nueva y siempre por un Chiapas de corazón porque ¿qué pasó también en la COCUPA el gobierno federal el EZLN porque ya no se logró cumplir más allá porque muchos perdieron el camino muchos les ofrecieron espacios curules con todo respeto yo conozco a muchos después del 94 95 que les ofrecieron diputaciones federales y se olvidaron de las demandas de los pueblos eso fue también fue el motivo de que no floreció más allá y que bueno que aquí el diputado Raúl que tiene esta valentía de hacer este conversatorio de continuar luchando de nada me sirve también firmar leyes aprobar leyes cuando no se van a cumplir trabajemos de la mano así como lo están haciendo nuestro presidente de la república nuestro gobernador el doctor Rutilio Escanón Cadenas podría firmar miles de papeles ahí van a quedar pero como el reconocimiento de nuestros pueblos que ya están en la política pública de nuestro gobernador en el plan estatal de desarrollo que continúen que sigan la continuidad de este gobierno porque si permitimos que regresen los que hurtaron al país los que hurtaron al 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 estado vuelva a florecer ese regreso nos olvidemos de que los acuerdos de San Andrés vaya poco a poco caminando y es lo que decía el doctor Fernando en todos los pueblos indígenas no solamente la Reinsar en todos los pueblos indígenas merecemos ese respeto merecemos esa 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 inclusión esa justicia social y vamos a continuar luchando entre todos y este 21 de febrero quedan todos invitados no perdón para celebrar en el marco del día internacional de las lenguas indígenas lo vamos a celebrar en Rincón Chamula San Pedro con toda la con toda la 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 las poblaciones indígenas en el marco del día internacional de las lenguas jamás jamás celebrado por esta por esta región de los bosques y nosotros vamos a estar por instrucción de nuestro gobernador y celebrar el carnaval en ese municipio quedan todos invitados para poder ir a conocer más también las costumbres y las tradiciones de nuestros pueblos muchísimas gracias diputado Raúl por este conversatorio y que y que de este conversatorio sigan continuando y que a través de la bebida de los dioses nunca termine nuestra nuestra la saliva no se seque para que nuestra nuestro corazón siempre esté ardiendo en búsqueda de la igualdad de la búsqueda de igualdad entre hombres y mujeres y nuevamente que viva el congreso del estado el primer congreso que tiene muchos diputados muchas representaciones indígenas y que por primera vez nos dejan entrar Dios me los bendiga diputado Toledo diputado Cautero que ya no está diputada Cecilia y a todos los integrantes allá viene mi amigo diputado que luego nos lleve a Crustón y mi amigo diputado Raúl Eduardo muchísimas gracias y que Dios me los bendiga y gracias a la gente de la RAIS gracias muchas gracias maestro yo le pediría a a mi querida compañera Cecilia López pues que nos distinga con la clausura de este de este conversatorio si es tan amable bueno este lecay mantik mantik diputado Raúl Eduardo Bonifaz muedano congreso del estado Kachwoko lavalik tebitil tala vilotik natik tasbisiltik manchukme batz il ans batz il vinikotik musk oplal tebitil mash keshavatik natik ukitón matok tebiti lakotik tasb tasb beljat elul tebiti ay tex kushineltik tex txotik tebatz il ans batz il vinikotik pero yash kohpohon takashlankop melel mayaiz tojol tebelug yak konta yalel tasbisiltik porque tex natik to matok vas no pojik tex kohp kayetik tex txotik pero txotik tiene que las pastik lucha para kesh kohpoh takashlankop yuun tememalax na tx tex kashlankop mas tak pastik kak eltik para ke yash pastik lucha y kak tikt ta ilel tebiti ay tex kushineltik tex txotik tebatz il ans batz il vinikotik taslumaltik chiapas bayalotik ish bayal temach a vais bak etal bayal temach a las mas chich el yuun tebiti ayotik ta kongreso del estado pero kash vokol yalik temach amabak kushulik ish orato y jatas venta yuun tebiti leayotik ish orata banti kongreso del estado pepasi perdon banti hich banti magich ish log des kaije yash kop hojontak kashlankop metate tzotziletik kasi kol tez kop kaietik tejotik tezotzil so tezeltalotik kasi kol yanibana vaik tojol tez kaye teyaj kal orato para kejich jahna tx tojol tebiti yash kop kone pero mero ich espatibala botanik mamish keshavatik mamish shivatik porque tejone manchuk anson yakontas pasel teatel tx tojoltik tebat il anz bat il vinikotik txlumatik xia vok hei las kag iniciativa tas venta yuun te hay hansh un grupo akate kos bil te las kaktik iniciativa para kej mahaog nash buluchep ayotik tas lumatik xia pasi no yash ocho tikt os la huneb te bat il anz bat il vinikotik hanish hansh la kakt iniciativa tas venta yuun tebitil tiene que ya hantik te ya yichik tamuk te nueve distritos indígenas ora to diez la huneb distritos indígenas para kemash och te kakt lanetik yya yuninik te kuntik te yash ocho tikt tikt tunel tabantik congreso del estado para kejich ya pasbetillat elul te ya tulantes betix koplal te johotik te yaj natik te bat ikope pero mach hay tikt es kostum bretik tulantes betix koplal jajich kalbe yish velte pues bien agradezco profundamente diputado que sin ser indígena sea nuestro aliado para este evento de reconocimiento que tiene una historia trascendental y que fue un parteaguas para nuestra presencia en Chiapas y por supuesto a mi amigo y hermano secretario muchas gracias secretario por estar aquí y por acuerpar estos eventos para nosotros los pueblos indígenas por supuesto también saludo a mis colegas a mi amigo el diputado cuauktemo kolabal mamtik diputado kolabal hanishich mamtik diputado toledo a shubo kolabal siempre ya huinotik tas pisil te atel yagotik tas pasel te johotik te batzi anz batzil vinikotik también saludo con mucho afecto al licenciado marco antonio morales muchas gracias por estar aquí también indígena tzeltal muchas gracias al doctor fernando limón muchas gracias de verdad por sus palabras que motivan y que nos cuestionan eso es lo que deben hacernos cuestionar que estamos haciendo los legisladores indígenas desde este congreso del estado me gusta su posición porque solo así es como debemos de ir trabajando comprometidamente para los que somos indígenas que debe ser agenda para todos los 40 diputados indígenas para trabajar para con nosotros los pueblos indígenas pero es un proceso y tenemos que irlo haciendo al maestro miguel ángel sebadúa muchas gracias por sus palabras cosas que quedan aquí en el corazón y que nosotros los pueblos indígenas tenemos que seguir en esta lucha para poder visibilizarnos como sujetos de derecho y no como sujetos de interés público como ya lo decían también saludo con mucho afecto a María Fernanda muchas gracias por estar aquí también al al doctor Ervin Rodríguez muchas gracias doctor por estar aquí y por supuesto a mis hermanos que ya los he saludado en Batilcop y este que somos celtales sotsiles casi somos hablamos casi lo mismo porque somos de la lengua todos somos de la cultura maya con excepción del soque y un día como hoy 16 de febrero hace 27 años se concluye un movimiento armado que inicia en su apertura total el primero de enero de 1994 que se tuvo que tomar las armas para poder visibilizarnos los pueblos indígenas invoco el alma y el espíritu de la comandante Ramona una mujer aguerrida una mujer que dio su palabra y que irrumpió en el congreso de la unión para dar un discurso porque no se esperaban que una mujer indígena sin saber hablar el español tomó y utilizó la tribuna para poderse visibilizar un discurso extraordinariamente bello porque nunca habló para humillar a nadie nunca habló para desprestigiar a nadie siempre en ese pleno respeto al diálogo que fue la conclusión del movimiento armado del ejército zapatista su servidora fue insurgente del ejército zapatista si alguien sabe el significado de insurgencia debemos recordar que era en ese momento de estar en contra del gobierno declararnos en contra del gobierno ante muchas cuestiones injustas que vivíamos los pueblos indígenas y por eso agradezco este diálogo este conversatorio amigo diputado mi reconocimiento porque pues mi amigo diputado es el que ha presentado uy que será como unas 60 iniciativas si es poco siempre lo vemos usando tribuna y algunos legisladores como hay otra vez el diputado pero habla con la verdad y eso hay que reconocerlo diputado de verdad mi agradecimiento porque siempre en la lucha que sin ser indígena sigue apoyándonos nuestro mejor aliado y los que están también por supuesto gracias por su compromiso para con nosotros los pueblos indígenas es preocupante algunas situaciones en el que a veces el sistema estructural a veces nos dividen nosotros los pueblos indígenas a veces nos meten ideas que no son propiamente de nuestros usos y costumbres el tener que dividirnos el tener que tener discursos de división siempre nosotros los pueblos indígenas priorizamos el diálogo el equilibrio entre lo bueno lo malo el hombre la mujer eso es lo que somos los pueblos indígenas pero a veces nos han metido en la idea de que entre nosotros nos golpeemos entre nosotros nos dividamos entre nosotros nos matemos situación que seguimos trayendo esa ese desprestigio hasta hoy en día de esos gobiernos neoliberales que en su momento nos pusieron en tela de juicio y por eso hoy de verdad este esos cuestionamientos que hacen que si quiero remarcarlo porque en memoria de aquellas personas que hoy no están que tuvieron que morir en ese movimiento armado que hoy no se reconoce que derramaron su sangre que estuvieron en la cárcel que no durmieron como como se inició el movimiento armado de los hombres de la noche porque solamente en esa en esos momentos se podía avanzar y no en el día sino en la noche pues hoy de verdad este esas esas grandes mujeres esos grandes hombres que siempre nos incluyeron como mujeres en ese movimiento político y lo representó la comandante Ramona la comandante Esther y en memoria de ellas y de ellos hoy estamos aquí en el congreso del estado hoy es una realidad a partir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a partir del gobierno del doctor Rutilio Escandón Cadenas hoy es histórico en este congreso que somos siete diputados indígenas pero lo más importante es que de siete diputados indígenas seis somos mujeres y solamente mi compañero diputado Cuauhtémoc es el diputado indígena en este congreso del estado es histórico jamás siempre había uno o no había ni uno porque eran usurpados los espacios que nos correspondían los pueblos indígenas de nueve distritos indígenas hoy siete lo estamos ocupando indígenas que aún hablamos nuestra lengua que aún portamos nuestros trajes y que aún con orgullo seguimos defendiendo lo que inició desde la época milenaria de la invasión de la supuesta conquista de los españoles para con nosotros y que nuestro presidente Andrés Manuel incluso fue muy criticado cuando pidió a España pidiera disculpas para con México se consolida en 1994 que no debe olvidarse porque debe ser una historia de todos es parte de nuestra identidad a partir de ahí empieza a trabajarse muchos temas que ciertamente que se concluye el 16 de febrero hace 27 años en una mesa de diálogo como hoy que se hizo en San Andrés la Reinsar pero que no solamente representó San Andrés sino todos los pueblos indígenas se concretaron cuatro ejes fundamentales para poder hacer un hecho y una realidad nuestros derechos solamente se concretó uno y sigue habiendo deudas históricas para reconocer nuestros derechos pero que se ha ido dando paulatinamente y hoy en este gobierno por eso sí reconozco a nuestro presidente Andrés Manuel a nuestro gobernador que se está trabajando y que nos abren las puertas para que nosotros los legisladores podamos hacer realidad nuestros derechos pero que depende de nosotros los pueblos indígenas porque quedamos tan heridos tan lacerados que hasta se nos prohibía decir y hablar o venir a las grandes ciudades por temor al racismo a la discriminación el rechazo la burla pero hoy no hoy yo hago uso de la tribuna con nuestros compañeros hablamos en Batzilkop en la tribuna ha habido momentos en que he hecho uso de la tribuna hablar totalmente el Batzilkop porque si yo me vi obligada a aprender a hablar un poco el español que se sientan obligados a hablar mi lengua lo he hecho y hemos trabajado con varias iniciativas y por supuesto que son bienvenidos todos nuestros hermanos indígenas aquí en el Congreso del Estado y si no díganos porque nosotros vamos y nos alcanzamos desde la entrada lanzamos la iniciativa para tipificar como delito grave la usurpación de los distritos indígenas ya está puesta en la mesa lo sabe nuestro secretario gracias por tu apoyo también secretario que vamos acuerpando los temas porque no puede ser que ahora con estos intereses de ser diputado resulta que de la mañana de la noche a la mañana quieren ser indígenas cuando no van a defender nunca nuestras causas que fueron siempre cachlanes y pues ahora quieren ser diputados y bueno dicen ahora sí me auto adscribo indígena es por supuesto una ofensa para nosotros de tener representantes que no son indígenas y que no van a luchar para con nosotros y que incluso luchan otras personas que no son indígenas para con nosotros que son aliados hemos de reconocerlo por supuesto se lanzó la iniciativa para tipificar como delito grave ya está en la mesa también se lanzó como 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 para tipificar la iniciativa para tipificar como delito grave la usurpación de los espacios de mujeres indígenas que hoy se inventan los espacios de presidentes municipales por usos y costumbres cuando esa figura no existe si existiera eso debería existir presidentas municipales por usos y costumbres es una forma de poder esta parte de divisionismo que empieza a darse para con nosotros los pueblos indígenas de que no nos visibilicemos las mujeres indígenas y por eso ahí está la lucha lanzamos la iniciativa también ayer del reconocimiento de nuestros hermanos acatecos que hay más de 8 mil hablantes acatecos asentados principalmente en la gloria del municipio de la trinitaria están en en comitán están en las margaritas están en en frontera comalapa están en motocintla que lo que queremos es fortalecernos como pueblos como como chiapas que no se pierda nuestras lenguas que se fortalezcan y un poco lo que decía doctor fernando hoy también es una realidad como parte de la lucha de nuestros hermanos caídos se empieza a ver realidad a través de las consultas mediante asambleas que nunca fue considerado que estaba en la constitución nuestro derecho a la consulta a los pueblos indígenas consagrado en la constitución y consagrado en los en las recomendaciones internacionales como lo es el convenio de la OIT en el convenio 169 de la OIT el derecho a la consulta hoy es una realidad en Chiapas estamos haciendo las consultas y aquí el secretario nos ha hecho el favor de acompañarnos en las consultas ¿no secretario? y estamos ya precisamente pidiendo en esas consultas en materia de educación indígena justo lo que usted decía doctor que donde haya población hablante tzeltal los maestros sean tzeltales que donde sean hablante tzotzil los maestros sean tzotziles que se fortalezca la identidad cultural de nosotros los pueblos indígenas que desde que desde que nace y se va a la escuela y que se garantice su identidad de nosotros los pueblos indígenas cuando ya tengan que estudiar en otras ciudades que vengan con esa identidad presente que cuando estén en Tuxla o en San Cristóbal no se avergüencen de lo que son que porten su traje con orgullo que hablen su lengua con orgullo y que se preparen hasta para un doctorado para estar en competencia porque de eso se trata y que nuestros jóvenes que pasó por mucho tiempo tenían miedo de decir que son indígenas tenían vergüenza de decir que son indígenas tenían vergüenza de hablar su lengua y tenían vergüenza de portar su traje por el miedo al rechazo a la discriminación a la burla porque pasaba pasaba mucho hoy pasa pero ya no mucho vamos ganando terreno pero tenemos que contribuir todos y lo que queremos es garantizar eso garantizar el derecho también garantizar el derecho a la a toda la cuestión de modernidad las cuestiones cibernéticas claro que tenemos derecho los pueblos indígenas a traer una laptop a tener internet a traer un celular donde me permita aprender un poco más claro que lo tenemos como derecho y lo está haciendo realidad Andrés Manuel y lo está haciendo realidad Rutilio Escandón pero tenemos que contribuir todos también al final de cuentas nuestros usos y costumbres que por mucho tiempo se utilizó como estandartes para para cometer actos de violencia que daban y que han quedado todavía impunes hoy nos concluye y nos reúne que en el marco del Día Internacional de las Lenguas Maternas ya lo dijo el secretario que lo dije ayer también que lo importante es que nuestras lenguas o idiomas indígenas ya no tienen por qué ser relegados y que evitemos y que evitemos la discriminación porque decir que son dialectos también es una forma de discriminarnos son lenguas son idiomas y por ahí por ahí escuchaba también decían ¿por qué van a avanzar? ahora ya sacan con que sí son indiomas ¿no? son indión de sos o sea inventan tantas cosas para seguirnos pues no y aunque sean idiomas y aunque de donde idiomas seamos vamos a seguir presentes porque hay unas puertas abiertas hoy para seguir siendo presentes seguiremos luchando porque en la siguiente legislatura tengamos 10 diputados indígenas orgullosamente indígenas y que defiendan las causas para con nosotros los pueblos indígenas y que si tienen dignidad y compromiso para con Chiapas no se registren en los distritos donde son indígenas no se hagan pasar por indígenas cuando no lo son yo creo que es justo en memoria de aquellos caídos para seguir presentes que sean diputados y diputadas indígenas muchas gracias seguiremos trabajando con el secretario con mis compañeros indígenas y no indígenas comprometidos a la causa seguiremos presentes y son bienvenidos aquí en la casa la casa de todos los chiapanecos las que nos dicen que nos hacen la建ària con el jefe y nos ven y nos dan todos los oídos para seguir y nos dan la señora y nos dan en el Congreso, pero yo creo que ya está bien así que yo creo que yo creo que aprovechar he dicho que las mujeres reciban fortaleza porque el movimiento armado del ejército zapatista que concluye en una mesa de diálogos siempre fue empoderar políticamente a las mujeres y muestra de ellos es que estuvo la comandante Ramón y la comandante Ester y tuvieron al comandante Marcos como subcomandante así que en esa estadística seguiremos luchando gracias a todos, gracias y les pido por favor si nos ponemos de pie porque mucho que decir de esto, pero por favor, muchas gracias bueno, pues siendo las las 12 52 del día 16 de febrero día histórico día inolvidable día que debemos de llevar los indígenas como estandartes de lucha declaro este este diálogo este conversatorio que tuvo a bien mi amigo el diputado Raúl Bonifaz de demostrar su amor para con nosotros los pueblos indígenas la cual agradezco profundamente a nombre de todos señor secretario hermano muchas gracias secretario por siempre estar con nosotros y por siempre hacer tu trabajo para con nosotros los pueblos indígenas y fortaleciendo a nuestros hermanos porque eso es lo que nos toca así que muchas gracias a todos tengan buen regreso Dios les bendiga declaro clausurado este evento y sigamos en la lucha a nombre del congreso del estado y del diputado Raúl Eduardo Bonifaz Morano agradecemos su amable presencia y atención prestada invitamos a la a la